Hola a todos. Bienvenidos a Un Esfuerzo Conjunto, nuestra clase preparatoria para pacientes programados para una cirugía de reemplazo de articulaciones en el Centro Médico de Endo. Esperamos conocerte y ayudarte en todo lo que podamos. No dude en utilizar la información de contacto incluida en su paquete de la clase para comunicarse con nosotros si podemos ser útiles para ustedes o a sus cuidadores antes o después de su cirugía. Un consejo, esté atento a los consejos útiles esparcidos a lo largo del contenido de la clase. Son respuestas a las preguntas que con frecuencia nuestros pacientes tienen a lo largo de, que han tenido a lo largo de sus años. Si necesita tiempo en una diapositiva determinada, presione el botón pausa y luego presione reproducir cuando esté listo para continuar. Debido a COVID-19, parte del contenido de la clase puede estar temporalmente desactualizado. Siga siempre la orientación más reciente del consultorio de su cirujano y del personal de Endo con el que se ha puesto en contacto antes de su cirugía. Empecemos. Esta clase tiene dos objetivos. El primero, brindarle información que puede usar para tomar decisiones informadas sobre su atención médica. Y dos, invitarlo a formar parte del equipo de atención médica. Podemos ser los expertos en su cirugía y recuperación, pero usted es el experto en su cuerpo. Y podemos ayudarlo mejor si sabemos lo que necesita de nosotros. La agenda está diseñada para ser cronológica. Empezando con el prehospital a través de darlo de alta a su casa. Hay un gran equipo trabajando para garantizar una buena experiencia. Lo que es más importante, un buen resultado para usted. Algunos de nosotros nos verán personas y otros no. Pero tenga en cuenta que hay una gran red de seguridad trabajando para usted a lo largo de su viaje quirúrgico. A estas alturas, todos deberían haber conocido a su cirujano y discutido la cirugía de reemplazo articular. Incluso, si aún no han decidido una fecha, tendrá una cita dentro de unas pocas semanas de la cirugía. Y esta es la cita donde el cirujano y su personal deben abordar todo el papeleo y las preguntas. Todos los pacientes de reemplazo articular de EMLO serán atendidos en ESPA dentro de las tres semanas posteriores a la cirugía para realizar pruebas de diagnósticos preoperatorias y recopilar información. El consultorio de su cirujano le proporcionará las fechas y horas de estas citas. Una palabra sobre las listas de medicamentos en el hogar. Debe de tener una lista de todos los medicamentos que pone en su cuerpo para cambiar la función de su cuerpo, ya sea recetados, de venta libre, orales, tópicos, todos los días o de uso ocasional. Esta lista debe venir con usted cada cita y debe traerla al hospital y mantenerla con usted durante su estancia. Debido a que esta es una cirugía lectiva y usted tiene el lujo de disponer de algo de tiempo para planificar con anticipación, hay algunos deberos que debe preparar. Esta página y el libro que le proporcionó el consultorio de su cirujano contienen información útil para su recuperación. Pídale a su cuidador que revise la lista de verificación de cuidadores. Así sabrán qué pueden hacer para ayudarlo. Pero recuerde, prepárese para la cirugía es su responsabilidad y es importante tomarlo muy en serio. Parte de la tarea es asegurarse de que el entorno de su hogar sea seguro para la forma en que se moverá y pensará después de la operación. Nuestro objetivo número uno es prevenir caídas. Así que planee con anticipación para estar seguro. Los riesgos de trompiezo, la reubicación de artículos de uso frecuente y los arreglos para recibir ayuda en el hogar deben hacerse antes de la cirugía. Alguien debe estar con usted durante las primeras 72 horas para que pueda tomar su primer ducha, tener su primera sesión y desarrollar una rutina para todos los elementos de su recuperación. caminar, hacer ejercicio, aplicar hielo, elevar, descansar y analgésicos. Uso antes de pasar una cantidad considerable de tiempo por su cuenta. Si no ha recibido un dispositivo de asistencia, es decir, un andador, una silla de ruedas o un bastón especializado a través de su seguro o de medicar en los últimos cinco años y se va a reemplazar la rodilla o la cadera, un andador de ruedas delantero está cubierto como parte de tu cirugía. De lo contrario, es tu responsabilidad alquilar, pedir, prestado o comprar un andador con ruedas delanteras antes de la cirugía. Solamente puede usarse un andador con ruedas delanteras después de la cirugía. No andadores de cuatro ruedas, andadores de tres ruedas, andadores sin ruedas o muletas. Aunque su fisioterapeuta puede evaluar, 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 cambiarlo a un bastón. Si tiene un andador antes de la cirugía, no lo lleve al hospital con usted. Tendremos un bastón de préstamo para que lo use mientras que esté internado. Los pacientes de reemplazo de hombro deberán usar un inmovilizador de hombro después de la cirugía, según las instrucciones de su cirujano. Si se lo proporcionaron en el consultorio de su cirujano, asegúrese de llevarlo al hospital cuando llegue para el día de su cirugía. El dispositivo de terapia de frío se encenderá en la sala de recuperación y permanecerá encendido durante su estancia en el hospital. Se irá a casa con usted y debe usarse o algún otro medio para poner hielo en el sitio quirúrgico. Durante varias semanas después de la cirugía, es seguro usarlo continuamente, sin riesgo para la piel. Subyacente y recibirá instrucciones sobre cómo usar el dispositivo de terapia de frío antes de salir del hospital. Consulte su lista de compras para obtener un consejo útil sobre las botellas de agua que se pueden congelar y usar en lugar de hielo en el dispositivo de terapia de frío. Esto lo hará mucho más independiente cuando llegue el momento de volver a llenarlo. El siguiente equipo no está cubierto por Medicare o el seguro. Nuevamente, es su responsabilidad adquirir este equipo antes de la cirugía si prevé necesitarlo durante su recuperación. Gran parte de este equipo estará disponible para comprar en línea de segunda mano o en farmacias para comprar o alquilar a través del home medical y otras tiendas de suministros médicos. Y a menudo se puede pedir prestado a amigos y familiares. Asegurarte de preguntar. A muchos de nuestros pacientes les resulta útil usar un marcado de inodoro junto a la cama como elevador de inodoro, ya que la altura se puede ajustar. No recomendamos usarlo como un inodoro junto a la cama. Lléveselo y levantarse y caminar hacia el baño es una parte importante de su régimen la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es una disciplina que se ocupa de que puede realizar las actividades básicas de la casa diaria. Lo verán una o dos veces mientras esté en el hospital y es posible que le recomiendan dispositivos de asistencia si consideran que le serán útiles después de la cirugía. Si es necesario, se puede ordenar OT, viene siendo terapia ocupacional de salud en el hogar junto a su PT, que viene siendo terapia física de salud en el hogar. Aunque esto es muy raro para nuestros pacientes, si es independiente en sus actividades de la vida diaria antes de la cirugía, esperamos que también lo sea después de la cirugía. Aquí hay algunos ejemplos de ayudantes de terapia ocupacional. Nuevamente, estos se consideran artículos no esenciales y no están cubiertos por el seguro ni por medicar. Prepaca o antes de su operación. En el hospital principal lo llamarán el día hábil anterior al día de su cirugía. En la tarde o temprano en la noche. Es crucial que tengamos el número o número de teléfono correcto registrados para usted. Si tiene más de uno, es importante que nos diga cuál es el número de contacto preferido y que esté disponible en ese número cuando lo llame el prooperatorio. Por favor, viaje ligero. Cuando venga al hospital el día de la cirugía, identificación con foto, tarjeta de seguro, lista de medicaciones para el hogar y una directiva anticipada completa si tiene una. No traiga dinero en efectivo, tarjetas de crédito ni joyas al hospital. No debe llevar ningún medicamento a casa a menos de que el consultorio de su cirujano le haya indicado que traiga un medicamento que no esté en el formulario en su frasco original de farmacia para usarlo en un hospital. Un cuidador puede acompañarlo al edificio el día de su cirugía. Tómese el tiempo para revisar nuestra política de visitantes con sus cuidadores antes de su estancia en el hospital. La entrada norte está en el lado oeste del hospital. Una cuadra al norte de la entrada principal. en lo que solía ser la esquina de las avenidas 6 y Magnolia. Tan pronto como se haya registrado, lo llevaremos a usted y a su cuidador de regreso a la área preoperatoria. Le daremos sus pertenencias a su cuidador para que las guarde mientras esté en la cirugía. Así que deje los artículos voluminosos en el automóvil cuando ingrese al hospital. Los casilleros de amanecimiento están disponibles en la sala de recuperación para los pacientes que no tendrán un cuidador con ellos el día de la cirugía. se reunirán con su anestesiólogo y repasará el plan de anestesia durante su tiempo en el área preoperatoria. Pero eso suele ser una intersección breve. Si tiene preguntas específicas sobre la anestesia, consulte a su cirujano en su cita preoperatoria en el consultorio del cirujano. Está despierto para la colocación de la anestesia espinal, pero los demás dormidos durante la cirugía. Si se sometió a una cirugía en el pasado, recordará que se despierta en post-paca o post-operatorio con un equipo de monitoreo colocado y una enfermera a su lado. Debido a que utilizamos una combinación de métodos de anestesia, el dolor y las náuseas deben ser mínimos o inexistentes cuando se despierta de la cirugía, pero el personal de cabecera está disponible para cualquier cosa que pueda necesitar. No estará aquí por mucho tiempo y sus cuidadores pueden verlos cuando está arriba en su habitación. La fisioterapia lo verá dentro de 1 a 2 horas de llegar a su habitación. Recuerde, esas precauciones y ejercicios que le enseñe. Si le pidieron con frecuencia que califique, se le pedirá con frecuencia que califique su dolor. Esto es necesario para la documentación y la administración de medicamentos. No tenemos un número específico en mente como meta. Lo importante es que su dolor se maneje lo suficiente bien como para que pueda mover su cuerpo, descansar su cuerpo y nutrir su cuerpo. El dolor que interfiere con cualquiera de estas actividades es una justificación para los analgésicos y su plan de control del dolor contiene varias clases de medicamentos como herramientas en la caja de herramientas y comienza antes de su cirugía. Si tiene inquietudes sobre los medicamentos, opiaceos o opioides, hable con su cirujano antes del día de la cirugía. Los criterios de alta del hospital son cuatro. Tanto el equipo quirúrgico como los equipos de terapia física ocupacional juegan un papel importante en el documentar que usted está listo para regresar a casa. Solo los pacientes que el equipo considere que no son seguros para dar de alta a su hogar serán considerados para ser dados de alta en un centro de enfermaria especializada o un hogar de ancianos. El alta en el hogar es un plan de alta preferido para los pacientes con reemplazo articular que no quieren molestar a nadie preguntando para obtener ayuda. No es una buena razón para planificar el alta a un centro de enfermaria. Si su cirujano habla de enviarlo a algún lugar para rehabilitación, se refiere a un centro de enfermería con raras excepciones. El centro de rehabilitación de endo es para pacientes hospitalizados en el East Avenue. Esta no está cubierta para pacientes de reemplazo. Antes de darlo de alta, su fisioterapeuta y su enfermera de cabecera repasarán la información más importante con ustedes y sus cuidados. Por favor, haga todas las preguntas que necesite. Cuidadores, también hagan preguntas. El estreñimiento es una experiencia casi universal después de la cirugía de reemplazo articular debido al uso de anestesia y analgésicos y al hecho de que usted no está tan activo como lo estaría normalmente. Tienes mucho control sobre si el estreñimiento es levemente molesto o si se convierte en un problema agudo. Su lista de compras contiene recomendaciones de medicamentos de venta libre. Recojalos y téngalos en espera. En casa, paro saldos después de darse de alta. El estreñimiento, no el dolor, es nuestra queja número uno después de la cirugía de reemplazo de articulaciones. Compre y cocine con anticipación. Si y si normalmente no lleva una dieta rica en nutrientes, practique antes de la cirugía y aprenda algunas recetas nuevas. Después de haber sido dado de alta, sus enfermeras le llamarán para revisar cómo está su rodilla, cómo está su cadera, cómo están sus articulaciones. Si usted tiene fisioterapeutas de casa que van a empezar a verlo a las 24 o 48 horas de haber sido dado de alta. Pero es muy importante que usted sepa a quién llamarle si tiene preguntas. Esta página le prohíbe con un guía de recursos si usted ocupa ayuda. No dude en utilizar la información de contacto en su paquete y comuníquese con nosotros si podemos ayudarlo en alguna manera. Estamos en nuestra oficina en el hospital principal de lunes a viernes y nos complace ayudarlo. Esto concluye la parte de enfermería de enlace del contenido de la clase. Haga clic en el enlace correspondiente a su tipo de cirugía para ver información importante de nuestro departamento de fisioterapia con respecto a su recuperación. Nuestra expectativa es que aprenda sus precauciones y sus ejercicios antes de su llegar al hospital. Y pueda demostrarlos para usarlos cuando trabaje con su fisioterapeuta el día de la cirugía. Diviértete aprendiendo y esperamos conocerte de pronto. Gracias.